Buenas tardes a todos, bienvenidos al Deatro Mira, a esta última jornada de nuestra tercera semana de novela histórica que ha sido un éxito. Muchísimas gracias por acompañarnos todos estos días, gracias a la organización. Hoy es un día muy especial, además de clausurar las jornadas, vamos a entregar el segundo premio novela histórica de Pozuelo de Alarcón y Asociación de Escritores con la Historia. Así que le voy a dar la palabra a doña Isabel San Sebastián como representante de la asociación que va a hacer lectura del fallo del jurado y pronto vamos a conocer a nuestra premiada. Muy buenas tardes, una tarde más a todos ustedes. Dentro de un ratito escucharemos hablar al Budena de Arteaga, la ponente de hoy, pero antes llega el momento de desvelar nuestro premio de este año. Ahí vamos. En Pozuelo de Alarcón, siendo las 12 horas del día 22 de abril de 2021, reunido virtualmente el jurado como órgano colegiado al que se refieren los artículos 22.1 y 24.4 de la LGS, a la valoración y fallo de las novelas presentadas al segundo premio de novela histórica a Escritores con la Historia de Pozuelo de Alarcón y determinado en el artículo 8.2 de las bases de convocatoria. Jurado, integrado por doña Victoria Huárquez, Palacios, concejal de la Generalitat de Cultura y Comunicación y vicepresidenta del Patronato Municipal de Cultura. Y por los vocales, Antonio Pérez Gómez, Antonio Pérez Henares, presidente y fundador de la Asociación Escritores con la Historia. Doña Almudena de Arteaga y del Alcázar, miembro de la Asociación de Escritores con la Historia y ponente de esta tarde. Don Juan Eslava Galán, miembro de la Asociación Escritores con la Historia y maestro indiscutible del género. Y está quien les habla a esta humilde plumilla, Isabel San Sebastián, miembro también de escritores con la Historia. Siendo secretaria sin voto, Adelina Tojo Fernández, directora general del Patronato Municipal de Cultura y Alma Mater de esta institución, se inicia la sesión procediéndose a valorar los contenidos, redacción, estilos de las novelas presentadas al concurso. Pues bien, el jurado ha decidido por unanimidad y con entusiasmo, de Obañadir, otorgar dicho premio en su segunda edición a María Montesinos por su novela Un destino propio, editada por Penguin Random House, grupo editorial. La capacidad de la autora para describir a la perfección unos paisajes, Madrid, Romilla, Santander, Bilbao y una época, finales del siglo XIX, así en lo histórico como en los detalles de la vida cotidiana, sin caer en anacronismos conceptuales, la credibilidad de los personajes, reflejo de su tiempo en todas las categorías sociales, así como la agilidad de la trama que atrapa al lector desde la primera página. También ha apresado en el veredicto la temática escogida, que relata con precisión y amenidad, a través de los ojos de las protagonistas, el esfuerzo de entidades como la institución libre de enseñanza por extender a las mujeres las oportunidades de educación reservadas hasta entonces a los hombres. Muchísimas gracias María por estar en el nombre. Bueno, no me voy a extender mucho, porque tampoco salía muy bien y tampoco con lo que sea yo la que tenga que hablar. demasiado. Antes de nada, pues por supuesto, muchísimas gracias al Ayuntamiento de Pozuelo, de Alarcón, representado en la alcaldesa y en la Concejalía de Cultura. Les agradezco muchísimo la asistencia de este premio, que además es una apuesta por la cultura y por la novela histórica y por la historia, además, darle un impulso a todo lo que trata sobre la temática de la historia de España. Por supuesto, a los miembros del jurado, a Isabel S. Sebastián, a Antonio Perezenares, a Mudana de Arteaga y Juan Eslava Galán, que han escogido mi obra. Se lo agradezco muchísimo. A mi editora Carmen Romero y a Penguin Random House, que aunque no han podido venir, pero quiero acordarme de ellos porque la verdad es que desde el principio han apostado por mí y por mi novela y me he sentido muy arropada por ellos. A Pablo Álvarez, mi agente, el primero que creyó también en que esta novela podía llegar a las editoriales y podía gustar a la gente para conocerla. A todos ellos, muchísimas gracias. Y a todas mis lectoras y lectores que han podido leer la novela o que la han podido hablar de ella. Eso también es súper importante para una novelista como yo. Siempre es un orgullo recibir un premio por tu trabajo y si es además un reconocimiento que procede o que proviene de un grupo de compañeros de trabajo con una larga trayectoria en novelas históricas como son los miembros del jurado, porque yo a fin de cuentas soy una escritora novel de novela histórica, pero ellos ya son autores consagrados y además con un prestigio y una trayectoria en la escritura de novela histórica que aún si cabe te llena mucho más de orgullo recibir un premio como este. Estoy doblemente agradecida por ello. Y nada, rápidamente la verdad es que yo nunca pensé que escribiría una novela histórica, porque no era un género al que a priori me hubiera interesado así dedicarme, pero al final un escritor, o en mi caso, escribo las historias que de repente me llegan y que me tocan el corazón y que además me interesan como para dedicarle muchísimas horas de mi vida a escribirlas. Entonces, no me paro tanto a pensar en si es un género u otro, sino si quiero contar esa historia. Y eso es lo que me pasó con la historia que cuento en un destino propio. Fue fruto de una visita familiar a comillas. Me fascinó el Capricho de Gaudí, que no sé si para quien no lo conozca, bueno, pues es una construcción de 1883-1885, que realmente yo no me imaginaba como una construcción de esas características, porque es estrambótica, tiene toda la fachada cubierta de azulejos de girasoles, tiene las balconadas, las herrerías como si fueran pentagramas y luego un minarete persa maravilloso. Yo no me imaginaba una residencia así, que alguien, quien podía ser quien había encargado ese tipo de residencia en aquella época y en un pueblecito como comillas, que imaginaros, era un pueblecito de pescadores pequeñísimo, que bueno, que sí que empezaba a haber movimiento de algunas familias, como el Martes de Comillas, pero no tenía ningún, yo me imagino que no tendría tanto empaque como para eso, ¿no? Entonces, y sobre todo que también era una sociedad muy conservadora y lo que conocemos ahora, ¿no? O sea, es decir, que no me imagino cómo podía alguien aprobar un proyecto de Gaudí para ese tipo de residencia que al final lo hizo, ¿no? Y curioseando e indagando descubrí que el primer propietario, el que lo había encargado, era Máximo Díaz de Quijano, que era un abogado, culto, solterón, amante de la biología, amante de la música. De hecho, escribió alguna música para para chancuelas con José María Heredia, que era un cántaro también de pro de aquella época. Y él fue, era además, abogado de indianos, del Martes de Comillas también. Y entonces él fue el que le encargó el proyecto Gaudí sin conocerlo ni nada. Es decir, él lo conocía de referencias, porque el de Gaudí, sorprendentemente, nunca había citado comillas. O eso es lo que que se hizo, hizo el proyecto, pero le encargó a un amigo suyo, que era arquitecto, compañero de carrera, que se encargara él de la obra, pero él, aparentemente, nunca había citado comillas, ¿no? Entonces me sorprendió muchísimo esta figura de Máximo Díaz de Quijano. Empecé a investigar, empecé a meterme en el todo el mundo de los indianos, que también es apasionante y en esa zona, en Comillas, en Santa Rasturia, etc. Es muy interesante. Y de ahí empezaron a surgir los personajes de la historia, ¿no? El protagonista es Héctor Balboa, que es un indiano regresado de Cuba, una persona que se fue de una familia humilde y cuando regresó, pues lo que quería era introducirse en la sociedad de la época. Y luego, también indagando y buscando referencias, pues llegué a la protagonista femenina, que es una joven de una familia venida menos, pero que ella quiere ser maestra y estudió en la Asociación para la Enseñanza de la Mujer de Madrid, que era el equivalente femenino de la Institución Libre de Enseñanza. Esa asociación existe todavía, está en Madrid, si queréis visitarla se puede visitar, porque es un edificio precioso, de finales del siglo XIX, y allí daban clase a las niñas de Madrid y les enseñaban más o menos las mismas materias que enseñaban a los chicos en la Institución Libre de Enseñanza, lo cual era una novedad, porque en aquella época en Madrid, bueno, Madrid y en España, las niñas cuando iban al colegio, solo iban algunas, y muchas de la burguesía y la alta sociedad recibían clase en sus casas, lo único que aprendían era a leer, a veces a escribir y luego a coser, bordar y nociones de música. En cambio, en la Asociación para la Enseñanza de la Mujer, les enseñaban física, les enseñaban química, les enseñaban historia, les enseñaban por supuesto francés e idiomas. Y luego también había una escuela de institutrices, una escuela de correos y telégrafos, en fin, escuelas profesionales para ti. Y de ahí surgió un poco después toda la trama que ya cuento en la novela y que no voy a deslugar más, porque me voy a extender mucho más. Nada, solamente quería deciros que al final llegué a ese siglo XIX casi por casualidad, que me ha encantado y me ha apasionado descubrir, conocerlo y algo que realmente no conocía para poder escribir esta novela y que me alegro que les haya gustado jurado y yo he intentado reflejar de la forma más honesta y fiel posible lo que era aquella época. Y nada más. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, pues ya para finalizar con esta entrega de premio, les voy a decir unas palabras a la alcaldesa de Cozuelo, doña Susana Pérez Quisla. Muchas gracias a todos y bienvenidos a Prozuelo de Anarcon y a este teatro que tanto queremos en Mirateatro. Yo sí que voy a ser muy breve, porque lo único que quiero decirles es que este año, a mí que me gusta mucho ser sincera, teníamos un poco de miedo, porque era el tercer año que hacíamos, este tercer año de la novela histórica, pensábamos, igual no viene tanta gente, porque recordarán que el primer año fue abrumador, el segundo también, el año pasado nuestro por la pandemia, desgraciadamente, y este año ha vuelto a ser, pues aquí están. Un viernes como este, que todo el mundo se va de puente y este teatro sigue estando lleno dentro de las limitaciones que tenemos. Yo creo que eso refleja muy bien lo que es Cozuelo, lo que es la cultura en Cozuelo y lo que nosotros seguiremos apostando por la cultura en Cozuelo. Tenemos la grandísima suerte de tener a Isabel San Sebastián, que yo siempre lo digo, además de ser la coordinadora de estos, que además es vecina del Cozuelo y eso, pues nos llena de orgullo. Y ella fue la que nos llamó, la que nos dijo que teníamos que organizar esto hace tres años. Nosotros, es verdad que la Concejal de Cultura y yo misma, pues la acogimos con mucho gusto y con un poco de miedo, tampoco nos vamos a engañar, porque parece que la historia es como, bueno, a ver si gusta. Espectacular. El primer año, el segundo y el tercero. Así que yo lo único que puedo decirles, porque lo importante hoy es oír a quien hay que oír, dar las gracias a todos, especialmente a Isabel, a todos los que, es que no me quiero olvidar de ninguno, entonces no voy a nombrar a ninguno más, porque pasa como en las bodas, que quizás llega un momento en que siempre te falta alguien. Entonces, a todos los que han venido durante estos tres años, por supuesto a los ganadores, a los que han participado, a los que nos han hecho aprender tanto de la historia y amar tanto la novela histórica, les doy las gracias en nombre de todos los boceleros. Y a todos ustedes les agradezco que hayan venido y desde luego decirles que les esperamos el año que viene, que si Dios quiere estarán todas las butacas llenas. Estoy segura que entre todos con responsabilidad, conseguiremos que el año que viene podamos llenar todas las butacas, que seguro que hay mucha gente que estará deseando venir y si Dios quiere vendremos sin marcaría. Muchas gracias de verdad a todos, muchas gracias Isabel, muchas gracias a Victoria, a la Concejal de Cultura, a todos los que han participado y sobre todo a ustedes que son los que hacen, que sigamos con muchísima ilusión, trabajando mucho por la cultura del porzuelo, que al final la cultura es lo que nos ha hecho este último año tan horrible, seguir teniendo esperanza y seguir teniendo mucha ilusión por la vida. Así que muchas gracias de verdad. ¡Claritita! Pasamos a la conferencia de hoy que va a impartir Almudena de Arteaga. Almudena de Arteaga es una formidable escritora. Ustedes la conocen porque estuvo aquí el año, ¿es año pasado o el año pasado? El año pasado, 15 días justo antes de que nos encerrasen. Gracias. Bueno, yo no llegaba. Unos días antes de que nos encerrasen. Justo antes de que nos encerrasen. Ayer lo recordaba yo, hablándonos de esa maravillosa expedición Balmis para llevar la vacuna contra la viruela a América y a Filipinas, que ha vuelto a ponerse de alguna forma de actualidad este año con la inauguración del hospital Isabel Zendal en Madrid. Isabel Zendal fue la enfermera protagonista de la novela de Almudena. Maravillosa novela, para mí es una de mis favoritas, aunque todas las suyas son fantásticas. Tienen fuera las dos últimas. Recuérdame algo que por... Las dos últimas son Cenizas de Plata y Sangre, que es 1942, pero hemos falto bastante en la historia. Y luego, por amor al emperador, que es la visión de 16 mujeres de alrededor de Carlos V, que algo comentaremos en esta conferencia. Pues están ahí fuera. Yo se las recomiendo vivamente. Hoy aprovechando que está Almudena y se las puede firmar. Pero ella hoy ha venido a hablarnos del alcance universal de la cultura española en el siglo de oro. Pocas personas están tan capacitadas para abordar esta temática tan absolutamente vasta y tan absolutamente delicada con la que queremos culminar el ciclo de este año que ha estado dedicado a reivindicar el legado universal de una nación milenaria. Hemos hablado del legado territorial, del legado político. No podíamos dejar de hablar del legado cultural. Ese llamado poder blando, la influencia de España en el mundo, en el universo. Y para ello nadie es mejor que Almudena. Así que aún yo te doy las gracias. Te las doy por partida doble por estar, por haber esperado, porque se ha anticipado la entrega del premio a la conferencia. Antes de darte la palabra, aprovecho para agradecerles a todos ustedes un día más que en esta situación y además en el arranque de un puente, aunque no sea fiesta, sigue siendo San Isidro, estén acompañándonos. Ya verán cómo merece la pena. Muchas gracias, Almud. Tienes la palabra. Gracias, Almud. A Susana, a la alcaldesa, a Victoria, a la compañera de Cultura y a todos los presentes, porque sinceramente dije, me toca el viernes. Y antes de salir Isidro, justo cuando nos dejan un poquito más de libertad, me parece a mí que no va a haber mucho quórum, pero la verdad es que estoy feliz y encantada de volver a estar aquí. Y de hablar de un ámbito mucho más amplio que el del año pasado, que quiso la casualidad que estuviese tan cercano. Una cosa de la otra, porque nunca pensé que un hospital en Madrid... Yo decía que Isabel de Zendara nadie le había hecho un homenaje y ahora tenemos un homenaje inmenso y nada más y nada menos que en Madrid, no en la Coruña, donde era ella. Bueno, la temática. No miento. Isabel me llamó y me dijo, Almudena, quiero que cierres el ciclo y abres un poquito de estudio. Hombre, Isabel, me estás imponiendo tema. Bueno, es muy amplio y como tengo 22 novelas publicadas, pues he tocado muchos palos de lo que es el siglo de oro. Muchos. Tampoco conozco. Voy a intentar sintetizar, porque como sabemos, el siglo de oro no es un siglo así. En sí son 189 años. 189 años que la mayoría de los historiadores ponen una chincheta cronológica en el año de 1492, cuando los reyes católicos toman Granada y terminan la conquista. Y la chincheta del final cronológica sería... Ah, hola, Antonio. Antonio Perecenales, que se ha retrasado, porque como está presentando también el libro... Debes, ¿quiere decir algo? Bueno, pues hasta 1681, que es cuando muere Calderón de la Barca. Es más o menos donde dicen que termina el siglo de oro. Pero el siglo de oro es para todos un grito a los sentidos, a la expresión de todas las artes, a la elevación del espíritu, a la grandeza de un imperio que empieza a decaer. Porque no olvidemos que al final del siglo de oro es cuando nuestro gran imperio, que era el más importante del mundo, y a mí se me llena la boca al decirlo, empieza a decaer. Artistas. Artistas hubo... Y es que, claro, hablar del arte del siglo de oro... Voy a intentar tocar todos los palos, voy a intentar hablar de los... Por supuesto, me voy a dejar muchísimos en el trintero, ya lo advierto. Voy a intentar tocar lo que es la pintura, lo que es la literatura, porque sobre todo el final del siglo de oro, cuando tenemos a ese bómbora, ya sé que he ido peleándose verbalmente y que yo era un poco fascinante. Arquitectura, un poco todo lo que exportamos, diríamos hoy en día, aunque suene a un anacronismo tremendo, un poco todo lo que exportamos. Bueno, en el siglo de oro se acota desde el Renacimiento, en el que yo metería a tres, para que dejemos claro el entorno, a tres reyes. En la época del Renacimiento, que es el principio del siglo de oro, serían los reyes católicos, Carlos I, Carlos V, como lo quieran llamar, Felipe II y Felipe II. Y en la segunda parte, que diríamos que es el barroco, aunque luego hay, no me gusta hablar de subestilos, ni en literatura ni en pintura, cada uno tiene el suyo, pero está el trateresco, está dentro del barroco tenemos varios estilos. Pues tendríamos a Felipe III, el sándwich que estudiábamos en un colegio, ¿no? A Felipe III, a Felipe IV y a Carlos II. Y termina el siglo de oro. En el siglo de oro me encantaría romper tópicos. Nuestra asociación de escritores por la historia se hizo, lo hicimos para romper con esos tópicos que la leyenda negra, de la que nos acusaban a España, de todas las cosas que no son ciertas y que hemos acabado creyendo y que no son ciertas y que no son ciertas. Entonces, he querido coger una de cada reinado. Bueno, voy a pasar a la siguiente. Este cuadro que está en el Senado y que Isabel reconoce muy bien porque habló de él en una conferencia maravillosa que dio el año pasado, o hace dos ya, es que corre el tiempo, hace dos en el Senado, nos representa a Isabel la Católica en la toma de Granada, la expulsión de los judíos. Esos dos momentos. Las joyas de Isabel la Católica se creen que se invirtieron en el viaje a Colón. Por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo en cada cosa. Y no es verdad. Hay muchos españoles que piensan que las joyas de Isabel la Católica se empeñaron para el viaje de Colón, pero no es verdad. En realidad ya estaban empeñadas desde hacía mucho tiempo en Valencia para pagar lo que fue todo el final de la Reconquista. El viaje de Colón se financió con dos barcos que dio por una sanción que tenía que cumplir la Villa de Palos y por el banquero clorentino Juan Otto Berardi que pagó gran parte de la expedición. Los judíos. Voy muy rápido, porque es que tenemos que agotar muchos años. Los judíos que fueron de España se llevaron prácticamente todo el erario de Castilla. No es verdad. Tampoco es verdad. Josep Pérez ha hecho un estudio últimamente en el que demuestra que nada más que el 5% de la población castellana en ese momento, en el momento de la expulsión de los judíos, eran judíos. Y en total salieron nada más que 200.000 personas. Y casi todos ellos, los ricos, los judíos ricos que se quedaron con nosotros, ya eran conversos. Con lo cual los que se fueron, fueron casi todos los que se dedicaban a artes y oficios menores. No eran tremendamente ricos como es lo que se contaba. Seguimos. Yo esto lo cuento puntualmente en dos novelas mías y, claro, como vengo como escritora, lo cuento. En la historia de Beatriz Galindo, a la que le debo una novela histórica, porque en realidad fue un ensayo que escribí con esa puñita que nos la dan muchos catedráticos de historia de los que bebemos. Porque yo siempre digo que los escritores de novela histórica bebemos de ensayos históricos y de tesis doctorales en las universidades. Pues a Beatriz Galindo le dediqué un ensayo y gané un premio. Un ensayo, yo lo digo con humildad, pero a Beatriz Galindo es otra mujer a la que se le debe una novela histórica. A ver si tengo tiempo en la vida para escribirlo, o si no que lo escriba otra persona. Pero Beatriz fue la primera maestra de España, que es muy bonito, la primera mujer. Siempre yo intento sacar a reducir, igual que saben de Tendala como la primera enfermera o pediatra, pues a Beatriz Galindo. Beatriz Galindo fue la primera maestra de España y fue precisamente, porque ella se crió en Salamanca, y no hablo mucho más porque me extiendo, se crió en Salamanca y comenzó a Lebrija. Y Isabel la Católica cuando llega a ser reina, que recordemos que no nació para suceder y para ser reina, no sabía latín. Y en latín era el idioma diplomático. Y fue muy, bueno, fue curioso la historia, porque podía haber tenido un profesor de latín y ella dijo que tenía una mujer que enseñase latín. Y fue una Salamanca, la habían ordenado, se había ordenado en un convento porque no tenía posibilidad de, venía de una familia noble, pero venida menos, y había ingresado en el convento y salió del convento, enseñó latín a Isabel la Católica y a las grandes reinas del Renacimiento, que fueron sus hijas. Una fue Catalina de Aragón, que la tenemos abajo, que es otra de mis novelas, la primera mujer de Enrique VIII, antes de Ana Bolena y todo lo que vemos usualmente en las películas de Enrique VIII. Una gran humanista, Catalina es una mujer excepcional, a Isabel de Portugal, que fue reina de Portugal, e incluso a todas las reinas importantes de Europa. Dicho esto, voy a contar otra necrota. Pasamos a la época de Carlos V. Ahora me voy para atrás. Por amor al emperador, lo tienen fuera, es la visión de Carlos V. Tenía una novela cargada de la infancia de Carlos V. En ese cuadro, que a mí me encanta, que no lo tenemos en España, pero se ve a Margarita, su tía Margarita, que fue el que crió a estos dos niños, a Leonor, que es la voz de mi primera novela, la primera mujer que habla de Carlos V, su hermana mayor, que aparece en España con él en Castilla, vamos a decir, con él cuando desembarca. Y es un hermana mayor y la que le guía, porque nada más que vienen ellos dos en el primer momento, cuando desembarcan en Tazones, conocen muy bien, y él aparece con su hermana mayor y no habla prácticamente castellano. Pues es su hermana, su guía, y fue la voz que yo quise dar en esa novela. Y Carlos V, yo siempre lo digo, fue nuestro gran emperador, nuestro gran rey, el que forjó este imperio tan inmenso que tuvimos durante tanto tiempo, pero mucha gente se olvida de que fue educado por una mujer, que fue su tía Margarita, de los chicos. Ahí la tenemos. Bueno, estos legados son los que van cruzando después, porque ya sabemos que en la época de Carlos V, ya habíamos descubierto las Indias y ya empezaban a ir muchos barcos. Voy a seguir contando anécdotas. La tumba de todos nuestros reyes. ¿Qué más les puedo contar? Otra anécdota. Cruzamos. Cruzamos hacia América y muchos, aquí tocó el tema de la extravitud y el tema de los indígenas. Ahora cuando viajas a Sudamérica todo el mundo te dice, nosotros no somos indios, no, no sois indios, ya sabemos que no os llamáis indios, que os queréis llamar las ratas que había en su momento. Una cosa que sí es cierta es que Isabel de la Católica desde el primer momento fue muy ligerante y quiso que toda la cosa que no pasó en el norte de América, que todas las pobladores de las zonas que nosotros íbamos conquistando fuesen bien tratados. Ella y por ejemplo el venerable Palafox, del que hablaremos, bueno Beato ya, aunque sea venerable y ha sido nombrado Beato, Palafox, que fue el arco bispo de la Puebla en Nueva España, en México, en el actual México, que también tuvo un tratado que hablaba de cómo los tratábamos, de cómo se trataban a los indígenas o a los indios en ese momento por parte de España. Nada que ver con cómo se trataba a los indios del norte, de lo que eran o Inglaterra o las provincias del norte de América. Y por otra parte la esclavitud muchas veces ha dicho que España nunca ha tenido esclavos. Ahí tengo que decir que Felipe II, como sabemos, fue rey de Portugal y de España y desde 1502 los portugueses ya arrasaban con bastante costa africana y iban trayendo a bastantes africanos hacia la zona de América. Y para que se hagan una idea ya a finales del siglo XVII calculan que entre el norte y el sur de América había siete millones de personas que habían traído en los barcos vacinados desde América, con lo cual esclavitud había. Pero lo que sí tengo que decir es que, por ejemplo, y hablaré de Bernardo de Galvez también muy virtualmente, muy rápido, si es verdad que trajimos esclavos, lo que sí es verdad es que los esclavos tenían un tratamiento muchísimo mejor en nuestra legislación que el que les daban en el norte de América. Y la prueba es que, por ejemplo, cuando la Florida era inglesa, pertenecía a inglesa, muchos esclavos de la Florida se escapaban hacia la Luisiana, cuando la Luisiana era española, porque tenían mucho mejor trato, se escapaban con el riesgo de perder la vida, pero tenían mucho mejor trato por la parte de lo que era los españoles o los pobladores de la Luisiana cuando pertenecía a España o a Francia, porque tenemos que recordar que la Luisiana pasaba de un lado a otro que en la parte de Inglaterra. Bernardo de Galvez, ya sabemos que ayudó, otra cosa que hay gente que ignora y hay gente que no, pero ayudó mucho a la independencia de Estados Unidos, de las 13 colonias para posteriori, y fue uno de los hijos de América reconocidos, probablemente el único español reconocido como hijo de adopción americano. Otra curiosidad que me gustaría contar, hemos visto en mil películas, por ejemplo, que los piratas, cuántas novelas de piratas hemos leído, que los piratas ingleses o los corsarios, según los patentes que tuviesen, acababan con, acabaron con muchísimos, es que son curiosidades que he ido leyendo y quiero hacerles partícipe de ellos, acabaron con la mayoría de la flota hispana, ¿no?, de nuestra flota. Bueno, pues, Fernando Martínez Lainer, que está en nuestra asociación, ha hecho un estudio últimamente y nos dice que, para que se haga una idea, durante el siglo de oro navegaron desde España hasta América 11.000 buques españoles. De ellos, naufragaron 519, nada más que 519, que ya me parecen pocos, con 11.000 buques. Todavía seguimos encontrando pecios constantemente y saltan a las noticias. Bueno, pues de los 519, 107 tan solo lo hicieron a manos de los piratas o de los corsarios. Había miedo, por supuesto, ya sabían que nuestros barcos iban repletos de oro y de plata. Pero no fueron, no fueron tantos lo que nos robaron. Es verdad que O'Reilly, por ejemplo, que fortificó todo Cádiz, el que conozca Cádiz sabe toda la fortificación de Cádiz, la hizo el general O'Reilly, fortificó muchas bahías de lo que hoy recordamos o los que conocemos en Sudamérica, ¿no?, los castillos que hay en las bahías cerrando las a golpe de cañonazo a cualquier barco que entre. Pero no fueron tantos los barcos que nos robaron o que nos hundieron los piratas. Y hablando de oro y de plaza, me gustaría ya, como única última anécdota antes de hablar de nuestros grandes artistas en el siglo de oro, hablar de qué cantidad de oro realmente nos llevamos de América. Porque todo el mundo se cree o cuentan o nos sigan contando que nos creemos que esquilmamos las minas de Sudamérica en oro y plata. Bueno, pues para que se hagan una idea, les contaré que desde 1503 hasta 1660 se estima que se estima que a Sanlúcar de Barrameda llegaron unos 185.000 kilos de oro y 17 millones de kilos de plata procedentes de Nueva España. Bueno, de todas, de Perú y de México sobre todo. Bueno, pues para que se hagan una idea en cifras, eso es lo que lo que nosotros trajimos hacia aquí, en todos esos años, desde 1503 hasta 1660, es lo mismo que se saca hoy en día, con las técnicas modernas, de las minas del Perú en cinco años nada más. Con lo cual no fue tanto el oro y la plata que esquilmamos, no dejamos las minas esquilmadas, que es lo único que hemos oído toda la vida. Y además, la mayoría de ese dinero en la época de los Asburgo, de los Austria, acaba, no pasa por España prácticamente, toca a puerto, inmediatamente se va hacia arriba y se va a pagar a todos los prestamistas de la guerra de Flandes. La mayoría del dinero que llevaba desde ahí. Bueno, dicho esto, vamos a pasar a nuestro arte, que es a lo que exportamos. Bueno, aquí tienen, que yo lo he utilizado en alguna novela también, los libros de las castas. Es otra cosa que yo siempre digo, había hablado antes de indígenas y de esclavos. Pues fíjense el mestizaje y la cantidad de clases de mestizos que podía llegar a haber en Sudamérica. ¿No? Pues hay más, ¿eh? Hay más, aquí simplemente he puesto una hoja. Yo recomiendo, sí, ¿no? Hay muy pocos. Le recomiendo un, 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 al que no haya ido al Museo de América, que vaya porque las tienen prácticamente todas expuestas. Pero para que vean el mestizaje. Nosotros no esquilmamos a los indígenas que vinieron en el norte, que los exterminaron totalmente. Nosotros nos casamos con ellos, que es lo que yo muchas veces digo cuando viajo aquí allí, ¿no? Bueno, este es el trago del Gálvez con un cuadro de un, de Ferrer Ruta Almao, precisamente, bueno, con la ayuda de la gente de Colonia. Y aquí empezamos con nuestro arte. Como he dicho, me voy a dejar muchos pintores en el trintero y voy a ir muy rápido sobre ellos. Creo que en el siglo de oro el manierismo, el mejor representado, indudablemente es por nuestro greco. Voy a ir pasando de uno a otro. El greco, el entierro del Condeo Rath, podría haber elegido cualquier otro, otro cuadro, pero a mí siempre me ha impactado, el caballero de la mano en el pecho es otro cuadro que a mí me ha impactado muchísimo. Es impresionante porque una cosa que me he contado es que en el siglo de oro, aparte de los reyes, los pintores de corte, los mecenas solían ser los nobles de pintura, tanto de pintura como de literatura, como veremos próximamente. Y yo creo que esto es una, hay varios ensayos escritos sobre ello, pero esto es una de las cosas que estimula, el talento lo tiene cada uno, pero que estimula la creatividad. ¿Por qué? Porque empieza la competencia. En realidad, si tú necesitas a un hombre que te pague por escribir o por pintar, hay cierta competitividad, empieza una competitividad tremenda en el siglo de oro. Aquí tenemos a la princesa de Éboli y a Isabel de Balboa. Amigas, Catalina de Meichis, aquí cuento, pues es que ya mi princesa siempre me rasga algo. Catalina de Meichis le dice a Isabel de Balboa, que fue la mujer, una de las mujeres de Felipe II, como ustedes saben, una más jovencita, le dice que tiene que, cuando llega a España siendo muy joven, hacerse amiga de la princesa de Éboli para que le cuente cómo son los usos y costumbres de nuestra corte. Bueno, pero historia, historia, ya se lo saben. Aquí tenemos dos autores que a mí me encantan, y aunque no son de primera fila, aunque sí, porque Sánchez Cuello lo es, en el Museo del Prado tenemos muchos cuadros de Sánchez Cuello, que es el cuadro de la reina y el cuadro de la princesa de Éboli. Pues tenemos también a Sofonís Vanguisola, que no he traído ninguno, pero que le recomiendo. Es la primera pintora, siempre sacó a la palestra las mujeres, pero Sofonís Vanguisola es una de las primeras pintoras reconocidas en España. Fue profesora de pintura de la reina Isabel de Balboa y tienen cuadros suyos preciosos en el principio del siglo de oro que están en el Museo del Thyssen de aquí, de Madrid. Tienen alguno que otro de sus cuadros. Zurbarán, tenebrista. Yo no he querido poner ningún monje, ni nada demasiado oscuro, pero me encanta este cordero, que supongo que si no se han parado a verlo en el Museo del Prado hay varias copias de él. Yo tengo una amiga que tiene uno en casa, más pequeñito que el Museo del Prado, pero es Zurbarán también. Otro pintor maravilloso del siglo de oro. Aquí tenemos a Murillo. Y he intentado poner un autorretrato. El año pasado hubo, o hace dos años ya, porque con este encierra mía se me bailan las cifras una exposición preciosa en el Museo del Prado sobre otros retratos. Y precisamente este cuadro, que yo no conocía de él, se expuso en su momento. Bueno, no podía poner otro que las meninas, ¿no? La infancia de Isabel con el autorretrato de él al fondo y los reyes reflejados en el espejo. Este es el arte que nosotros exportamos. Y digo exportamos, ya digo que es un anacronismo que no se ha exportado en ese momento, pero sí, en cierto modo, sí, se metían en los barcos. A los barcos, a América llegan muchas hogueras. Los pintores del momento, si viajan, no viajan a América. Los que viajaron en el siglo de oro, prácticamente todos viajaron a Italia en algún momento dado y volvieron. El greco sabemos que llegó a los 26 años a Toledo y nunca más salió de allí. Entonces, bueno, pues, lo que sí llegan son algunos cuadros. Estos los virreyes querían tener un buen arte, un buen arte del que venía de España, la metrópoli, ¿no? Que decían en ese momento. Exportan tallas, exportan pintura, exportan literatura, exportan absolutamente todo. Los tapices y demás, los palacios de los virreyes en América, sabemos que podían ser, eran imágenes de semejanza que los que teníamos en España, ¿no? ¿Etapas en la pintura? Pues estaría, es que hay varios. Tenemos Alonso Vázquez y Alonso López Herrera, que son los primeros que empiezan a exportar arte desde Sevilla hacia América y, bueno, y luego pronto empiezan a copiar allí los artistas lo que se hace aquí. Eso es todo lo que exportamos, aparte de nuestra lengua y nuestra literatura. Literatura, Gutenberg. Después de Gutenberg, ya sabemos, no me gusta decir que se vulgarizaron los libros, pero sí, todo el mundo tenía acceso a los libros. Entonces, ¿qué aparece en la novela en el siglo de oro? La novela picaresca. Tenemos que recordarlo a ese maravilloso Lazarillo de Tormes, que siempre fue anónimo hasta que hace unos años se descubrió que era de otro pariente mío, Diego Hurtado de Mendoza. Y, bueno, yo creo que todos tenemos en la retina la historia del Lazarillo y un poco lo que era la vida en el siglo de oro español, ¿no? La poesía mística, tenemos a Santa Teresa y, por ejemplo, la enemiga del 15º de Ebolí y todas aquellas peleas, yo no puedo dejar de ver en Pastrana cómo salieron todas las monjitas de su convento, burros rumbo a Segovia, si fuera una punta de la Segovia, mañana no podía ir más de la princesa de Ebolí. La sátira, la poesía, la comedia, el teatro, dramaturgos. Teníamos unos, el siglo de oro fue 400 obras literarias, 400 obras de teatro hay registradas durante el siglo de oro, escritas por nuestros grandes dramaturgos. Una época, una explosión de creatividad, sobre todo en lo que da obras de teatro. Tenemos a Cervantes, yo no puedo dejar de hablar, del Quejote, y, bueno, y recomiendo siempre leer sus novelas ejemplares. La verdad es que yo la última vez que las cogí eran una letra diminuta, de un cuerpo diminuto, pero indudablemente yo creo que sí fue el padre de… Dicen que no, que desde Tirano, los blancos, ya había novelas y demás, pero yo creo que el padre de la novela española, la novela histórica española, fue el mando de Panto sin ninguna duda. Póngora, 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 con ese culturalismo que le caracteriza. Y voy a seguir pasando diapositivas porque, bueno, aquí tenemos a los grandes humanistas, tenemos a Luis de Vives, ahí a la izquierda, que enlaca con mi Catalina de Aragón. Cuando está en Inglaterra está feliz de tener a Luis de Vives precisamente escribiendo en la universidad. Tener a este valenciano de pro en pleno siglo de oro en Inglaterra, nada más, nada menos. Tenemos, tenemos a Santa Teresa, a San Juan de la Cruz, que no lo había mencionado hasta ahora mismo, una poetisa, teníamos que mencionar a alguna mujer que escribiese poemas, y a Bartolomé de las casas. Sí, sí, porque eran los dos os encendidísimos a la Virreina, no a la Virreina. Bueno, es que es una época de trifurcas y de peleas entre todos. No, pero es que es la primera vez en que no. Yo creo que eran encendidos de amor. Ah, encendidos de amor. Bueno, ahí entramos en otro punto, en el cual no voy a profundizar. Aquí más tenemos. Bueno, aquí he hecho un... Tenemos a lo que debe hablar también, que se me había olvidado. Grandes mecenas de los literatos, ya sabemos que era Duque de César y Duque de Osuna, por ejemplo, que pagaban por las obras del teatro que se escribían. Las obras del teatro están muy vinculadas, por otra parte, a la música, que es el último palo que tocaré de las artes que fuimos exportando. Pero aquí los tenemos. Tenemos a Góngora, tenemos a Quevedo, Quevedo, yo me acuerdo hasta que el trasero me reconocen, dijo al culo, pero en fin, ya sabemos que le gustaban todo lo que eran las elipsis y los dobles sentidos de las palabras, ¿no? Aquí tienen otros... Sí, hablan un poco de todos los estilos literarios que hubo. La guerra entre ellos fue maravillosa, desde luego. El conceptismo contra el culturalismo, todo lo místico, toda la dramaturgia, la música. Es una explosión de arte, en fin de luego. Y ahora ya parece que se me ha enganchado. Pero ya está, no funciona. Bueno, sigo hablando. Las ciencias. Las ciencias también crecieron en una barbaridad. Hubo un montón de... muchísimos descubrimientos en América. Esta vez iba al revés. Nos portábamos y nos importábamos, más bien. Bueno, llevábamos nuestros conocimientos hacia América, pero también trajimos muchísimo, sobre todo en botánica, trajimos muchísimas plantas, muchísimas medicinas y muchísimos remedios y medicamentos que se descubrieron allí. Yo, por ejemplo, conté aquí mismo, y lo recuerdo el año pasado, que Valmis, en su expedición, había estado, antes de llevar a todos los niños a la vacuna de la viruela, había estado anteriormente en Nueva España y había descubierto lo que se llama, lo que vinieron a llamar la Begoña Valmisiana, que era una flor para tratar el mal escrupuloso o enfermedades venerias. Pero fue algo que trajo de aquí. Ya sabemos que los barcos iban y venían llenos de diferentes cosas. El teatro y las artes escénicas. Me da mucha rabia que esto no... Ahí está. Bueno, esto leanlo, porque es la crítica de Quevedo, lo han leído mil veces, pero recuérdenlo, porque yo cuando lo he leído me he vuelto a reír. Es la crítica de Quevedo hacia Bóngora, ¿no? Un hombre a una nariz pegada. ¡Oy! ¡Claro, claro! ¿Eh? Ahorita que usaban peor. Ahorita que usaban sin que cualquier cosa. Quevedo estaría quedado. Sí, sí, pero bueno, es que era un dominio del lenguaje que ya me gustaría tenerlo a mí. Quiero hablar de las... Aquí en La conjura de las damas, que fue otra novela mía, que no tuvo tanto éxito como en La Beltraneja o como en La Éboli, yo hablo de cinco mujeres que se conjuran contra el conde duque de Olivares. Estamos en pleno centro de oro. Y en aquel momento, en la novela, describo perfectamente lo que era una corrala. Pero me puse a investigar y fue fascinante, porque acabé descubriendo hasta los precios, que no me acuerdo de las entradas, pero me acuerdo que estaba el famoso ballenero, que todavía existe, y conocemos todos, estaba el debolladero, por ejemplo, que era justo entre los que están de pie, no se ve muy bien, porque no encontraron una diapositiva con más que venida, en fin, justo hasta donde están sentados, pues ahí la valla justo y llegaban hasta aquí. Entonces le llamaban el debolladero, porque cuando había mucha gente de pie, empujaban y empujaban, y los de delante se comían la valla así, y llamaban el debolladero. Bueno, es la explosión del arte en su momento. Y luego, me gusta, quiero también recordar otra historia, que es el del conde de Villamudiana, que alguno lo conocerá aquí, pero que también sucede en pleno siglo de oro. El conde, es que yo, todo el tema de los toros, es algo que estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, quitamos las plazas, no quitamos las plazas, no es nada nuevo. El que quiere quitar ahora los toros, no es el primero que lo quiso quitar, a través de la historia se ha quitado muchas veces. Y han vuelto, siempre han vuelto, porque es algo muy español y que llevamos hacia medio mundo. Es una tradición muy española que llevamos hacia medio mundo. Villamudiana cuenta, no cuento muy rápido, cuento muy rápido la anécdota. Él picaba, con el de Villamudiana picaba toros. Era una forma de torear. Y estaba Felipe IV, estaban los reyes en el balcón real, en la Plaza de Toros de Madrid, en la Plaza Mayor de Madrid, que se convertía en Plaza de Toros. Y en un momento dado, Villamudiana se llamaba Juan, y de ahí viene la leyenda de Don Juan, que tenía tantísimo cheto con todas las mujeres. Un Don Juan, ¿no? De ahí viene, no es de ningún italiano, que mucha gente piensa que es de Italia, no, es de nuestro Don Juan, del conde de Villamudiana, que tenía novias en todas partes. Dicen que desde los conventos a los palacios y hasta los más bajos fondos. Tenía novias por todas partes. Y ahora les voy a leer un extracto que he encontrado también de otro escritor, un trocito solo. Y cuentan que se acercó al estrado donde estaban los reyes y dijo, mis amores son reales. Y llevaba la capa entera con monedas, con las caras de los reyes cosidas a la capa. Y se puso a hacer su faena, la faena de picar al toro. Y la reina en un momento dado le dijo al rey, esto lo oyó todo el palco, pica bien el conde. Y dijo el rey, pica, pica bien, pero demasiado alto. Para hacerles ir a historia corta, Villamudiana apareció asesinado a los dos días en la calle Mayor. Bueno, es otra anécdota más del siglo de oro para que vean un poco cómo se las gastaban. Y aquí ya vamos a la arquitectura. He intentado poner porque los portamos, exportamos la arquitectura a América. Muchas de nuestras catedrales allí se hicieron sobre ruinas, como ya sabemos, en Cusco o en Aztecas o Incas se utilizaron las basadas. En la última viaje que hice yo a Perú se metían mucho con nosotros, por eso. Pero es que yo siempre he dicho que los estilos arquitectónicos se sobreponen unos sobre el otro históricamente, siempre. Entonces, bueno, en el siglo de oro pues la arquitectura más... Tienen aquí, sobre todo la última parte, la barroca y el plateresco tienen la universidad de Salamanta y Granada. Aquí tienen un estilo, como ven, mucho más sobrio, que es el de nuestra... nuestra... nuestra plata de la vía en Adri y aún no se veía demasiado bien. Pero bueno, esta torre que hay ahí justo, es que yo salto de una cosa a otra, porque como me han paseado por medio de Madrid, con la Évoli, con Antonio Pérez, con los asesinatos, tuvieron a Francisco I, dicen que lo tuvieron preso justo en esa torre, está ahí totalmente, pero sí, en la torre de los Lujanes. Y la torre de los Lujanes, y aquí ya, es que podría seguir hablando horas, la escalera de la torre de los Lujanes es la que tenía en su palacio Beatriz Calindo, que cuando se deshace se la llevan a la torre de los Lujanes. Pero bueno, es nuestro Madrid maravilloso, que es que no terminaríamos nunca de estudiarlo, ¿no? Aquí pasamos a... Es que en grande se ve mucho... Perdón, ¿eh? Pero es que como lo veía en el ordenador lo veía mejor. Bueno, es la Catedral de la Ciudad de México, que fue una de las primeras que construimos en las grandes. Ven las fechas de construcción. Aquí tenemos la de Pucu, ¿no? Ah, no, la de la Puebla. La de la Puebla. Sí, la de la Puebla. Y he querido poner al lado uno de los escritos de Don Juan de Palafox, tratando, porque he hecho mención a ello anteriormente, tratando un poco las virtudes del indio. Esto, si les interesa leerlo, en el Instituto Cervantes lo tienen colgado en internet. O sea, si les interesa leer un poco lo que él escribió en su momento, lo pueden consultar. Y yo creo que ya ya no tengo más. Ah, bueno, la música. Otro arte, es que, claro, la escultura y la música. La música, a mí me ha, estudiando para esta exposición, me ha sorprendido mucho, porque yo no soy una gran experta, la verdad. Pero sí es verdad que sé que en la zona de teatro la música estaba muy vinculada a lo que era el teatro. Y, por ejemplo, Juan de Hidalgo musicó varias obras de Calderón de la Barca, por ejemplo. Y la jácara fue uno de los géneros más conocidos en el siglo de oro. Pero sobre todo a mí lo que me sorprendió cuando estuve estudiando y con esto ya termino mi exposición es que yo siempre me he planteado la pregunta de por qué la ópera nunca ha truncado en España. Y la verdad es que justo en el siglo de oro al final, al final del barroco había prácticamente a finales del siglo XVII, ellos intentaron, los compositores hicieron varios compositores, no os voy a mencionar a todos, intentaron exportar nuestras óperas, pero no tuvieron ningún éxito. Y fue cuando se empezó a formar nuestra maravillosa tarzuela. Entonces, a partir de ahí es cuando la tarzuela empezó a tener muchísimo éxito y ya sabemos que a partir del siglo XIX, del siglo XVIII, del siglo XIX, del siglo XIX, del siglo XIX, del siglo XIX, se escriben muchísimas más tarzuelas reflejadas también en este siglo de oro, porque era cuando empezaban a vincular lo que eran las artes escénicas con las artes, con la música. Y bueno, esta ha sido mi exposición, porque es que yo ya no sé qué hora es, porque no... ha sido fantástica, Modena, yo me he quedado con muchas anécdotas y sobre todo con tu dominio de los distintos aspectos de la cultura y con esa expresión tuya, esa explosión que debió de ser ese tiempo, ese tiempo tan contradictorio donde había tanta miseria o cuenta el lazarillo, tanta miseria y al mismo tiempo tanta... se agudizaban los sentidos y se agudizaban los sentidos precisamente por necesidad y yo no sé si el talento también, la gente que tenía talento conseguía ya volcarlo y llevarlo adelante, ¿no? Siempre se ha dicho que somos un país de individualidades, ¿no? De grandes individualidades y escasas obras colectivas. Seguro que hay alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Juan Hurtado de Mendoza, sí, lo descubrió una... en la Universidad computense, me parece que fue, no tengo ahora mismo el dato, pero fue como hace 10 años, o sea, que ya no es anónimo, a mí me sorprendió también, pero ya no es anónimo, por fin tiene un escrito, lo pueden buscar también, pero no lo llegó a firmar, todos estudiamos en el colegio, que era una obra anónima, pero esta estudia, además está balado, hay una tesis doctoral entera demostrando que es el escritor de la Jalillo de Mendoza. Y eso no está plagiado. Original y otro. Otro tío, otro tío, otro tío en Mendoza. Otro tío en Mendoza. En Sevilla. Bueno, no se echa ni si quieres decir tú algo más, a Otañadir. perdón por llegar tarde, porque tengo que decir, y nada, Isabel, pues qué voy a decir, casi me voy a hacer por todo el público, Isabel, San Sebastián, muchas gracias. Yo creo que es el discurso mejor que se puede hacer, ¿sabes qué? El discurso más famoso de la historia, de la época de los, de lo que eran, los caciques rurales, lo fue y lo dio Romero Robledo en la ciudad de Córdoba. Y entonces le dijo al público asistente que estaban todos conchados y les habrían dado el turno de turno para que pagaran con el ciudadano y los romanones. Y entonces le dije, ¿qué discurso quieren ustedes? ¿El largo o el corto? Y claro, que estaban todos pagados. Y entonces le dieron todos, ¿el largo o el largo? Y entonces le dijo él, señores y señores, muchísimas gracias. El corto era gracias. Creo que fue el discurso Romero Robledo más aplaudido de la historia. Muchas gracias, el largo. Pues yo quiero... Yo quiero dar las gracias al Budena de Arteaga por estar hoy aquí, por haber aceptado que le pidiera que exactamente la conferencia que quería dar, que quería que diera y no le permitiera lo cortés y lo normal que es permitirla elegir. Era con el fin de dar un remate coherente desde el punto de vista temporal y conceptual. Es que me he quedado un poquito corta porque no he ido midiendo tiempo, pero mira, puedo leer, por ejemplo, de nuestro Don Juan de Villa Mediana que escribe otro, otro, este es Antonio, se llama Motul, tocayo, curtado de Mendoza, otro Mendoza, que escribe, que muy deestro en el rejonear, muy amigo de reñir, muy ganoso de servir, muy desprendido en el dar. Tal fama llegó a alcanzar en toda la corte entera que no hubo dentro ni fuera, grande que le contrastara, mujer que no le adorara y hombre que no le temía. Hombre, fíjate. ¿Terminó ese señal? La mano fue tal, pero el impulso soberano. Claro, claro, por eso es la leyenda, en realidad dicen que es una leyenda. No sé de quién, los versos, puede que de alguno de los grandes. Yo me he sentido muy aludida en lo de era su nombre a una nariz pegada, mira, eso sería una mujer, pero siempre me he sentido muy aludida por el beso y el tamaño del opéndice, pero oye, tan feliz, hasta las alturas de la vida ya. En fin, quiero darle de verdad muy especialmente las gracias a Almudena por su fantástica ponencia y quiero recomendarles a todos ustedes las dos obras que están afuera, Por amor al emperador y Cenizas de plata y Sangre. Almudena escribe como los mismísimos ángeles y hace un tipo de novela histórica que es distinto al que hago yo. Yo siempre pongo personajes de ficción en escenarios reales. Ella hace algo muchísimo más difícil que es novelar a personajes reales. Eso es mucho más difícil de hacer, requiere mucha más investigación, mucho más rigor y mucho más estudio y además no solo lo hace más difícil sino que lo hace magistralmente bien, muy entretenido y muy ameno. Así que se las recomiendo de verdad y le doy las gracias encarecidamente. Quiero dar la enhorabuena nuevamente a María Montesino. Ya no sé si está o no está porque desde aquí con el foco no se ve nada, pero quiero darle las gracias y la enhorabuena por esa fantástica novela que ha escrito y que hemos premiado con, tengo que decir que con absoluta unanimidad y entusiasmo, no ha habido ninguna discusión en el jurado. Quiero anunciarles que ya estamos preparando la próxima edición. Ya estamos preparando la próxima edición. Tengo que dar las gracias a Chani, que es el presidente, fundador y alma de nuestra asociación. Ahí estamos conjurados preparando la próxima edición y estamos también preparando una renovación de nuestra página web. Renovación y actualización, o sea, que estén ustedes pendientes el año que viene por estas fechas más o menos de la página web de Escritores con la Historia porque ahí colgaremos en tiempo y forma las fechas de estas jornadas, las ponencias, etc. A mí ya me va rondando en la cabeza la temática pero no os la puedo contar todavía. Mantengamos el misterio. Quiero dar las gracias una vez más a la alcaldesa Susana Pérez Quislán que como ella misma ha dicho ha puesto desde el principio por estas jornadas. Sin su apoyo no habrían sido posibles porque esto para qué les voy a engañar. No lo hacemos por dinero, lo hacemos por convicción y por el empeño que tenemos de contribuir a la recuperación de la historia de España que algunos intentan falsear, destruir, etc. Pero en fin, un coste tiene y ese coste no sufra el Ayuntamiento de Pozuelo de modo que hay que dar las gracias a la concejala Vicky Huarquie que las ha apoyado con entusiasmo desde el minuto uno y que además fue la que sugirió que hiciéramos algo más e instauráramos nuestro premio de novela histórica en su afán de apoyar la cultura. de Pozuelo de Alarcón con la cultura y por supuesto a Abelina Tojo a nuestra Abelina que es el alma de este centro y ella es casi mi novia porque cuando se acercan estas jornadas hablamos por teléfono como si fuéramos novias. Muchísimas gracias. Pero quiero dar las gracias por supuesto a todos los ponentes de esta edición desde Zoilo hasta Mudena pasando por Pepe Calvo Poyato Chani yo hice lo que pude hablando de mi tema que es la Reconquista ya saben que estoy ahí a piñón me gusta mucho me siento muy orgullosa de esa fecha pero vamos mis gracias van para los otros cuatro y sobre todo y por encima de todo quiero dar las gracias a ustedes compartir con todos ustedes nuestra pasión por la historia de España por la novela histórica por el legado universal de esta nación milenaria que es España. En definitiva ustedes son nuestra razón de ser de modo que gracias 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 hasta el año que viene. Gracias. Gracias. Gracias.